Una carta dirigida al Consejo Municipal de Villalegre entregaron padres y apoderados de parte de las escuelas afectadas por la suspensión del servicio de transporte escolar financiado por el municipio, servicio que dejó de prestarse desde el lunes 11 de septiembre y que solo podría ser solucionado con una modificación presupuestaria. Porque recién el viernes a nosotros nos avisaron que nuestros niños quedaban sin el transporte y por lo visto también llegaron los transportistas a demostrar su molestia, su enojo, pero no sabemos hasta cuándo. Los concejales que se hicieron presentes en este momento nos dijeron que por lo menos el día de mañana no iba a haber una solución a nuestra petición, por lo tanto no sabemos cuándo vamos a tener una solución a esto. Entonces, creo que para el alcalde, para su representante, el año escolar para ellos terminó ahora en septiembre. La determinación comenzó a circular desde la semana pasada mediante comunicados de las escuelas a los padres. Sin embargo, las razones que la originan no son claras. Siendo que los recursos que estaban destinados para nuestros niños en marzo hasta diciembre ya no existen. No sé en qué los ocuparon, no sé por qué vulneran los derechos de nuestros niños de esa forma. Hay muchos niños que se están quedando sin educación, hoy día no asistieron a su colegio porque no tienen cómo llegar. Me llegó una comunicación de parte del colegio en el que decía que se suspendía el recorrido del transporte hacia San Javier y solamente fue eso. Yo me comuniqué con el chofer de transporte, el dueño del transporte y me explicaron lo que está sucediendo, de que la municipalidad ya no va a seguir pagando esto porque no habría sido aprobado el presupuesto y una serie de circunstancias al parecer irregulares que están ocurriendo y entonces hasta ahora dicen que no tienen dinero para poder seguir pagando. La determinación de suspensión de la prestación no afecta a todo el transporte escolar, sino que solo al que es financiado con recursos municipales. Yo en lo particular no estoy afectado porque justamente nuestro sector está cubierto por otro transporte, que entiendo que lo financia el ministerio. Pero sin embargo venimos a adherirnos a la manifestación en apoyo porque hay sí apoderados que son de San Javier y que sí están afectados por el transporte municipal, que no pudieron llegar hoy día a sus colegios. Estos apoderados serían solo una parte de los afectados por la medida, la que debiera ser revisada en el Consejo Municipal fijado para el martes 12 de septiembre. Ahora yo se los doy firmado de que esto no es la última modificación presupuestaria para pasar a la educación. Se los doy firmado de que más adelante, perdón, más adelante nos van a volver a pedir otra modificación porque la plata de educación que correspondía para los niños fue ocupada en contratar personal y con unos sueldos, pero realmente unos sobresueldos que nos dejan despertados a todos porque en la Comuna de Villa Alegre esos sueldos no se tenían antes. La esperanza de los apoderados es que se llegue a un acuerdo durante el próximo Consejo Municipal, pero esto se ve poco probable luego que desde hace un mes ya el presupuesto municipal presenta serios problemas tensionando las sesiones. Esto mañana no se puede votar, ese es el primer punto, mañana no se puede votar por ley porque no lo permite, el artículo 81 no permite que nosotros podamos votar esta modificación mañana más allá de si nos gusta o no nos gusta y después empezamos a ver todo el resto. O sea, aquí lo que hay que hacer son cambios profundos, cambios estructurales. Aquí tenemos agentes externos, operadores políticos, yo quiero, ojalá la prensa me ayude a difundir eso. Tenemos operadores políticos en la Comuna de Villa Alegre que se están gastando el presupuesto de los niños, de la gente como termitas, como una termita se come una casa, estos gallos se están comiendo el presupuesto que le pertenece a los vía alegrinos. Mientras que el alcalde de la comuna realiza un preocupante anuncio, indicando que esto podría empeorar de no lograr la modificación presupuestaria. Mira, esto es bastante más simple de solucionar que lo que todos creen. La verdad es que aquí esto se ha politizado y se ha votado en contra de hacer un traspaso desde el municipio a educación, que es nuestra obligación hacerlo por ley. Y hoy día los concejales se han opuesto y eso es lo que está pasando. Que mientras ellos no aprueben este traspaso, nosotros no vamos a poder darle transporte a los niños. No solo transporte, sino que además pagar sueldo y un montón de cosas más, porque el sistema educacional en Villa Alegre no se autofinancia. Eso es todo. Hasta el momento no solo educación presenta un déficit presupuestario, también salud se encuentra afectada y ya se han solicitado modificaciones para llegar a fin de año. Pero la duda es si hay recursos que aún permitan hacerlo. Gracias por ver el video.